Voy por el camino, incierto de la vida, buscando alivio mi pena. Voy entristecida en pos de un ideal que nunca logré realizar. Sigo sin desmayo la luz de mi ilusión que logra al fin calmar mi gran pasión. Siento que mi alma, la dicha de alcanzar, por ello el alto al viento es de cantar. Ven, que tu amor llenará mi corazón. Ven, sin tardar muy cerca de mí. No me desdeñes y calma mi pasión, deja se inunde mi alma de ti. He soñado quizá una quimera, he sentido la dicha primera. Ven, sin tu amor yo lo puedo ya vivir. Calma el tormento de mi sufrir. Ven, sin tu amor. Ven, sin tu amor llenará mi corazón. He soñado, quizá una quimera, he sentido la dicha primita. Ven, que tu amor llenará mi corazón, ven sin tardar muy cerca de ti.